Juanga, mi comadre, y no fue del putazo que se dio, quién sabe de qué chingao se murió, pero pues ya no está con nosotros mi querido Juanga, y vamos a recordarlo porque él dejó muchos éxitos que se hicieron salsa, y ahora lo recordamos con esto sabroso que se llama y nos dice así, con sabor a tembito para ti. Esta noche recordando a mi comadre. Otra comadre, tú no. ¿Cómo dice? ¿Eso le gusta a mi compadre El Pino de la Guerrero? Está enamorado mi compadre. Háblame de ti, carmelita Jara, el arreglo de las páginas de internet, la amiga Carmelita Jara, sí señor. Sabes tú muy bien que yo estoy. Con ver, tú no puedes. Y mándate el de la crisis. Aquí en Huautemén, sí señor. Vente. Chinita de Prado. Siempre volverá. Vejados Garín de Tacubaya. Los superreyes, sí señor. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cómo dice? Volverá. Hoy nos acompaña el amigo Chonito Mandaní. Esta noche. Que ya no sientas más amor por ti. Para mi amigo Chucho el Loco. Un saludo joven. Un saludo joven. Yo tampoco tengo nada que sentir. Pero te extraño. Pero te extraño. La organización Chonito Mandaní. La organización Chonito Mandaní. Es el arromero rubio. Para Sherry. Manillo Manoño del Bomba. Para Melancia. La organización Drácula Soy. Se volverá. Un saludo para el Mone. Para el playita. Y la banda del 88 de la ronda. Una y otra vez. Eso le gusta a mi canalista Capita. Que no nos invitó a cenar. Se volverá. Dale carnalante. Aunque. Como te cotizas. Me queda de madre. Y amigas las chinas del centro. Un saludo chinista. André. Para sonido a los ahijados. Yo tampoco. Ahijado del Bomba. Sejosa y Pepe y Marina. Escaras. La banda del Loco. Bonita ciudad. Y yo tampoco. Pero te extrañó. Ese nene. Para Matito y uno de los bolerianos. Se te pito. También te extrañó. La terrible Richie. No cabe duda. Para mi amiga Lucita. Para miña. Para Carlota la traicionera. Como siempre. Un saludo. Un saludo. Es más fuerte que el amor. Las chicas superpoderosas. Siempre volverás. La blita y ver esa sabrosita. Un saludo. Una y otra vez. Para mi canalita Gaby de la Guerrero. Ándale Gaby. Una y otra vez. Adel Pabrini a la presa y mames. Anoche. ¡Vaya! Siempre volverás. Para el bollo de Selvario de Nopal. Que ya no sientas más amor por mí. Solo recuerdo. Mi canalito Lovito. Te recuerdo son de esos caras. Yo tampoco. Para Chito y su canal. Glicia. Y secado los telones de la 10 de abril. Y eso es. Para mi compado en Chile. Nueva imagen. Nueva generación. Pero te extrañó. Más viejos. Más re viejos. Y super viejos. No cabe duda que. Ándale Juanito. Yo filmación es allí. Mejado encima por. Panamá Tita de Coyotepec. Mejado. Para Caleb y Marcos. Siete viejos. El peñón. Peñón. Aunque intentes olvidar. Esta noche en la China de Prados. Ya gozando con sonido. Pásame de China. Siempre volverá. ¿Cómo dice? Mi canalito Lovito. Santa María la Rivera. Para mi amiga Azulio. El presente. Ándale Azulio. Siempre volverá. Mejado Israelito. Para mi amigo Tomás. Tomizanza. Que ya no. Me recuerdo. Es un sonido. Pony mudando de Tomás. Tanto amor por mí. Para mi compadito. El guacho. Y su esposa. Esta noche. Yo tampoco. Tengo nada. Que sentir. Saludos. Pero te extraño. Para los trabajadores de la Huichameña. Oscar Elizalde. Que venió mal. Para la Antache. El canal y el guacho. Juana de Pintores. No duda que es verdad que la costumbre. Ya se murió Juana. Después del putazo. El amor. Juana de Pintores. El conejo y el mil conejo. Andale. El amor nunca arrepienta. Nunca de pedir perdón. Como dicen. La famosa Sibuamiché. Tu reje es más fuerte que el amor. ¿Qué es eso? Si sentí un poco. El acapulco. Su esposa en la costellita. Fue por tu. Su perro pulgoso. Fue por tu. 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 La minilla en la prensa infame. Fue por tu. Fue por tu. Aunque ella no sienta. Ay Henry. Como rompes corazones Henry. Mi no hay te digo. Para el chuma. Para el chuchu y todos los tanzanios. Ahí nos vemos con ellos el 28 de octubre. Fue por tu. Para la Diego el boy y el pájaro de Vito. Y la jueza será guerrero. Para el pulga y pichero. Su amor la chinita sí señores. La costurra es más fuerte que el amor. Para mi chamaco el borrego. Hermitas Zaragoza. Mi destino. Video filmaciones el borrego. La costurra es más fuerte que el amor. Aunque ella no sienta nada. Para el famoso cuir. Mi camino. Mi camino. Y diga que la costumbre es más fuerte que la barba.